Muy bien, aquí estamos, cielo gris, lluvia muy suavecita, muy tenue en Mar del Plata, que por lo menos según dice el Servicio Meteorológico Nacional, estará sobre nosotros durante todo el día de hoy, hasta por lo menos bien, bien avanzada la tarde. En un inicio de jornada en donde, sin ninguna duda, para los argentinos, uno de los datos más importantes es la determinación de la Organización Mundial de la Salud de suspender el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V, vacuna rusa a la que el gobierno argentino le puso todas las fichas, hizo un constructo ideológico al respecto de traer estas vacunas a la República Argentina y colocó además una puntita, digamos, de lanza en la idea de ser un proveedor global de la vacuna Sputnik a través del laboratorio Richmond. Desde el día de ayer, probablemente, el empresario Marcelo Filgueras, que estaba en la misión, digamos, de recolectar algo así como 85 millones de dólares en inversiones para montar un laboratorio específico para el desarrollo integral de la vacuna en la República Argentina, debe estar preguntándose, ¿y acá en qué lío me metí? A Filgueras lo interesó, como declaró públicamente, el hoy candidato a diputado nacional, en segundo lugar, en la lista que encabeza Torosa Paz, desaparecida en un momento confuso entre urna y urna, para que se interesara en este tema, viajara a Rusia, conectara con el Fondo de Inversión Ruso, Fondo Directo de Inversión Ruso es el término correcto, y a partir de allí, trajera a la Argentina la gran novedad de que Argentina estaba en condiciones de producir la vacuna y exportarla. Este proceso que ha sido, primero, controversial, porque tiene todo el aspecto de un negocio de capitalismo de amigos, claramente. En segundo lugar, porque la carta de la señora Cecilia Nicolini, que pretendía, por estos días que transcurrieron, ser nada más y nada menos que vicecanciller de la República Argentina, vicecanciller de la República Argentina, cuyo mérito mayor es haber llegado, digamos, a la intimidad del presidente Alberto Fernández, no estoy diciendo una intimidad de tipo sexual, digamos, una intimidad política del presidente Alberto Fernández, de la mano del dirigente chileno Mamani, un dirigente que fue el impulsor de la creación del llamado Grupo de Puebla, hoy absolutamente disuelto, sin ningún tipo de trascendencia ni importancia política en el continente. Nicolini es la autora de la famosa carta que trascendió, en la que, dirigiéndose a directivos de la Federación Rusa, reclama por una respuesta más activa y más importante en el arribo a la Argentina de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, vacuna Sputnik que inició, desde un primer momento, una fase muy controversial por su falta de legitimación a través de los mecanismos adecuados. Recordemos que la legitimación vino por la vía de la publicación de un artículo en la prestigiosa revista The Lancet, que es simplemente eso, una revista prestigiosa del ambiente científico que tiene, digamos, algunos pifes históricos bastante importantes. Recordemos que unos muy pocos científicos en la Argentina, Sandra Pitta es, sin ninguna duda, la figura más destacada, plantearon sistemáticamente que se estaba haciendo en la Argentina algo erróneo al ponerse en disposición de introducir en el país como vacunación, como factor efectivo, sin estar completada de manera científica, en términos probos, la tercera fase, esta vacuna, y haber despreciado la vacuna de Pfizer-BioNTech, tema del cual hemos hablado todos, creo, hasta el hartazgo. Simplemente a este momento, cuando nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud dice, miren, ¿saben qué? Vamos a parar con este procedimiento, porque acá hay cosas que no están claras, acá hay cosas que son oscuras. Hay cuestiones de procedimientos de fabricación que no están claros, y que el Instituto Kamaleya y el Fondo Directo de Inversión Rusa no están explicando debidamente la documentación que han hecho llegar. Esto va a traer otro tipo de complicaciones. En principio ya sabemos que, por ejemplo, en la Unión Europea no se acepta el certificado de vacunación con Sputnik. Esto podría agregarse ahora a una decisión ejecutiva del presidente Joe Biden que plantea abrir completamente las fronteras y va a emitir, según el informe que le presente, el Centro de Investigaciones y de Enfermedades Infecciosas, el CDC, con sede en Atlanta, qué vacunas serán admitidas en el pasaporte sanitario que se va a exigir para entrar en la Unión Americana. Este tema es de una densidad muy importante porque irrumpe en la Argentina cuando está por iniciarse de manera efectiva y fuerte y, podríamos decir, se ha iniciado la campaña electoral con vistas a noviembre. El gobierno había planteado toda su acción en términos ideológicos. En principio rechazó la vacuna de Pfizer. Recordemos las alucinaciones que se dijeron, por ejemplo, que Pfizer exigía garantías que implicaban la soberanía o la entrega de los hielos continentales o cualquier otro disparate de tanto de los que dijo, por ejemplo, Jorge Rajin desde el Instituto Patria. Después, en verdad, hubo un discurso de Cristina donde Cristina dice pensar, lo dijo así, esa cosa actoral que tiene la psicópata narcisista, de decir, pensar que tuvimos que recibir vacunas chinas y rusas. Bueno, una de las vacunas chinas es de bajísima efectividad, no la que vino a la República Argentina, no la que vino a la República Argentina, afortunadamente, pero también hay que decir que cuando uno mira los comparativos de costos internacionales, las primeras tandas de dosis de esa vacuna china que llegó al país, la de Sinopharm, se pagaron a 20 dólares la dosis. Hoy se está pagando 4 dólares por la de Cancino, por ejemplo. Todo esto agrega a entender que haber transformado la cuestión de la salud en una cuestión ideológica, de oportunidad política, le suma a este escenario de fracaso que tiene que enfrentar hoy el gobierno que está absoluta, total y completamente desesperado. Si me acompañás con esas imágenes que pusimos ayer, ayer por la noche, yo entiendo que muchas veces estamos todos muy ocupados y nadie le puede prestar atención a todo, alguien me pedía que hablara de la compra de votos por la entrega de cocinas y heladeras. Esto fue parte de la apertura del día de ayer, esto ocurrió en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en un acto que nos llevó adelante una dirigente de apellido Filgueras, se entregaron cocinas, termotanques y en verdad, debo decir que a mí se me pasó la cita del detalle, garrafas, garrafas de 10 kilos. Lo que indica claramente que la están entregando para ser instaladas en lugares donde no hay red de gas. Lo que indica claramente que va a ser muy gravoso sostener, por ejemplo, para esas familias, porque los termotanques son termotanques grandes, deben ser termotanques de 120 litros, operativamente, esos termotanques, esas cocinas, muchos de los cuales tendrán destino de ser vendidos. Y de hecho, en el día de ayer, en Mercado Libre, aparecían las garrafas a la venta, porque esas garrafas tienen una peculiaridad, el color, un color, hubo un lira, un bordó muy fuerte, eran garrafas que se entregaron con la carga completa, muchas de esas garrafas estaban a la venta ayer en Mercado Libre. Quien me dirigió la inquietud ayer por la noche, este, se da lo vuelta porque se nos va a caer la dama, eh, quien nos dirigió la inquietud ayer por la noche a través de, de la cuenta de Instagram, decía, este, compra de votos. No, yo digo, lo que hay es una intención de comprar los votos. De ahí a que haga la gente en la urna, me parece que hay una distancia bastante importante. Obviamente, pesa mucho el ejemplo de lo que ocurrió en 2019 en San Luis, donde hubo una entrega masiva por parte de los Rodríguez Sá, de todo tipo de artefactos, todo tipo de, de, de cuestiones, que, es lo que la lectura dice, dio vuelta la elección. Bueno, acá lo tendrían que hacer en una escala y en una proporción que no da el tiempo, no dan los recursos por más recursos que usen. Recordando que todo esto que presentaron, de Me Gusta, General Rodríguez, es una presentación que se hace con fondos del Estado. No es menor a la entrega de bicicletas en Avellaneda por parte del intendente con licencia en ejercicio de actividades en el gobierno nacional, Jorge Ferraresi, otra vergüenza absolutamente increíble. Pero en todo eso hay un dato que es muy llamativo. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cómo se compró y a qué precio? Porque estoy seguro que en algún momento cuando se empieza a mirar con más atención todo este tema, esto va a aparecer. Hay un despliegue de dinero, un despliegue de dinero que es absolutamente enloquecedor. Ni hay que hablar de cuando Ricardo Kachanowski que ayer recorrió prácticamente todos los programas del Prime Time de la televisión de Buenos Aires habla de lo que está pasando con la emisión de dinero, con el volumen de emisión de dinero en la Argentina lo que lo transforma como dijo Manuel Álvarez Agis que es un hombre ideológicamente afín a este gobierno aunque no cumpla funciones y era el principal asesor económico de Alberto Fernández durante el gobierno de Macri hoy completamente alejado los billetes de mil pesos los vamos a usar para empapelar las habitaciones. Estamos en un proceso desbordado de completa locura con todo un gobierno haciendo abluciones frente a la palabra de Cristina con el ministro Guzmán que ayer le contesta a Cristina en un documento y dice mire la verdad no estamos haciendo una justificación. ¿Cuál es el núcleo de la discusión que hay dentro del kirchnerismo con un gran misterio quién asesora a Cristina para que Cristina diga las cosas que dice? Lo que está discutiendo el kirchnerismo es por qué perdió porque no entiende por qué perdió porque está convencido que cuando daba el IFE ¿ustedes recuerdan la publicidad del IFE? ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente dijo este el estado halló gente que no reconocía cuando distribuyeron el IFE y desde aquí señalé más de una oportunidad que el presidente no entendía que los que estaban recibiendo el IFE son gente que toda la vida tuvo la dignidad de ganarse su propio dinero sin recurrir al estado y por supuesto cada día aparecen más y más datos al respecto de la cuestión que tiene que ver con qué pasa con las organizaciones qué pasa con los esquemas qué pasa con los sistemas en dos videos que están circulando uno de ellos lo vamos a compartir en un rato uno es en Tucumán el otro en Capital Federal en la marcha que llegó hasta el monumento en Plaza de Mayo donde están las piedras que se dejaron en nombre de los deudos a los que no se pudo despedir se escucha gente tomando lista y debo decir que los dos casos son del Polo Obrero recordarán ustedes que cuando entrevisté a un dirigente del Polo Obrero aquí hace no demasiado tiempo me decían no, no pero el Partido Obrero qué tiene que ver el Partido Obrero el Partido Obrero Polo Obrero es lo mismo estructura de superficie estructura política bueno todo esto es a lo que nos enfrentamos los argentinos mientras tanto en el mundo pasan cosas Angela Merkel se va de la política Biden se reunirá con Macron para aliviar las tensiones que se produjeron por el cambio de decisión de Australia al respecto de no adquirir submarinos franceses impulsados por diésel y adquirir submarinos nucleares para tener digamos mayor envergadura de capacidad defensiva frente a lo que estas naciones Australia Inglaterra Estados Unidos entienden es el expansionismo chino y por otro lado en la isla de La Palma realmente las cosas están ciertamente complicadas la naturaleza va a reconfigurar la isla con toda esta expulsión impresionante de lava y bueno siguen los interrogantes al respecto de si habrá o no explosión piroplástica que es un tema que ya llevaría el estallido de este volcán a una dimensión infinitamente superior con afectaciones que todavía ni siquiera se pueden evaluar estamos en la 99 de 9 esta mañana Grisco Garuita seguimos en un instante ¡Gracias!